El futuro del delantero podría ser vestido azucarero si logran llegar a un acuerdo Hola, sean bienvenidos a estas de Por Cali News Bueno gente estamos aquí, si precios es una posibilidad para el Cali El futuro del delantero podría ser vestido azucarero si logran llegar a un acuerdo Pese a todo lo que se ha hablado sobre la oferta en Asia, Brasil y México Carlos Preciado aún se encuentra vacacionando esperando lo que pasará con su futuro Tras dar por terminado su largo paso por el Shenzhen de China El canterano estuvo entrenando varios días en la celda de Por Cali Ilusionando con una posible de quedarse que ya no parece tan lejana El peruista Carlos Alturo Sarango reveló en las últimas horas una conversación en la que el propio Preciado le aseguró que Es cierto que no es fácil parar, pero es una posibilidad Los directivos del cuadro de azucarero habían estado en contacto con el jugador durante los últimos días Buscando la fórmula para llegar a un acuerdo económico en el que de todas las maneras Prima el cariño y las ganas de volver por parte del delantero Ahora que espera las propuestas que surgen en este mercado y las posibilidades reales Que tenga el Cali asumir un salario importante para tener un verdero artillero en su nómina para el segundo semestre Bueno gente, ¿cómo viene este posible de vuelta de Harold Preciado al Deportivo Cali? Sí, hace semanas yo también te conté que era una posibilidad que podría llegar pero se veía complicada Pero ahora cada hora pues ha sonado, en las últimas horas sonó más fuerte su regreso al Cali Pero le dice que lo único, él llegaría no porque quiera regresar, porque pues obvio quiere regresar al Cali Pero su prioridad es estar jugando en Europa porque apenas tiene 26 años La única experiencia por fuera de Colombia fue en China Jugando cuatro años para el equipo que yo no sé qué como se llame Y pues dice que si regresaría es más por amor y él está esperando para recibir un acuerdo Pero si llega una oferta mucho mejor de Europa pues no hay que decirle no pues mejor el Cali Pero no porque si está Europa pues Europa Pero si no pues ahí habría que esperar Porque él dice que pues se filtró eso Dice que no es fácil pero hay una posibilidad de que si llega un acuerdo con salario Dice bueno yo me quedo esos seis meses y ya después pues trate de venderme a Europa O otro país para yo tener otra aventurilla No digo que seis meses para él estarían bien aquí en el Cali Seis meses, acabar este año, listo Y esperar al otro año en enero a ver que aquí puedo contarte Si no pues seguir renovándolo hasta que lo contrate Sería un buen artillero para el Cali Porque también pues no solo se ha hablado de él en los últimos días, últimas horas Sino que también otro que se ha hablado es Michael Ortega Que es más posible que Michael Ortega si se quede en él Si llega el Cali No nos ha dicho ni a cuántos años, ni cuánto van a pagar, ni cuánto es el solario Ni cuánto, el costo es ser cero Pero solo tendrán que, o el salario y ya Michael Ortega dijo yo también quiero jugar en el Cali, en mi sueño Y él ya tiene 30 Y dice bueno es más posible que llegue Michael que tiene 30 Que Harold que tiene 20 Pero dice yo llegaría por amor a la camiseta Porque es donde lo vieron a hacer Así que pues habría que llegar a un acuerdo salarial O esperar a ver que no le lleguen ofertas mejores para Europa Porque si le puede llegar una igual de Europa Y dice pues me voy por Europa Tiene apenas 26 años y todavía le quedan unos 7, 8 años en Europa Ahora puede decir bueno venga yo hago mi carrerita Y después ya cuando ya esté unos 34, 35 me regreso el Cali y me retiro ¿Por qué no? Entonces hay que esperar a ver que sucede en las próximas horas Y si se llega un acuerdo por Harold Preciado Y si por fin se anuncia el fichaje de Michael Ortega Que no se ha dicho nada más aún Así que pues gente eso fueron las noticias del día de hoy No olviden como siempre Like, comentar, suscribirse en mis redes sociales Ya saben Acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olviden como siempre la campanita Para que YouTube no notificó cuando se usen un video nuevo como este Yo me despido por el día de hoy Y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Adiós